muy buenas a todos bueno en esta ocasión este vídeo ya lo estaba tratando de posponer al menos por algún rato pero simplemente me ganó la tentación así que hoy les traigo el primer videojuego de metal slug sólo quería demostrar que también puedo hablar de otros videojuegos sin problemas así que comencemos y a darle átomos metal slug es un videojuego run and gone lanzado en 1996 por snk y nazca corporation y si ya prácticamente tiene 30 años pero de aquel que le ponga un mamelujo porque le parto su puta disculpen ustedes estos memes de un verso fue lanzado para las arcades neo geo y las consolas que tenía snk y si también snk hacía consolas luego fue lanzado en sega saturn y playstation 1 y actualmente está prácticamente en todo hasta en celulares algo que hizo diferente a este videojuego fue que vino con comedia parodia o sátira y si no era muy a menudo que los ron and gone o cualquier tipo de este videojuego viniera con un poco más de comedia claro lo sabía en ese entonces pero sólo eran por ratos nos que metal slug en cuanto a eso se parece un poco más a one piece o series que tienen cosas serias y a la vez comedia claro está aunque mi opinión personal es que el primer metal slug es mucho más serio que los demás después de todo aquí sólo combatimos con soldados ya en los siguientes sale de todo prácticamente aunque claro si tiene y aún sigue teniendo sus toques de comedia en este primer videojuego aunque ciertamente también tiene sus toques muy oscuros no por nada este videojuego hace muchas referencias a la primera y segunda guerra mundial tanto en escenarios como en situaciones y también en los andados un poco obviamente aunque bueno vamos a comenzar con el lore porque eso es parte de ese mismo bueno la historia comenzaría unos años antes de el primer metal slug que empieza en el 2028 un recién ascendido general donald morten aunque tuvo la buena suerte de ascender a general también tuvo la mala suerte de descubrir una de las cadenas de corrupción más pero más peligrosas de su mundo y como sabrán los que descubren demasiado se ponen en un peligro realmente muy horrible pero para la mala suerte de este general su familia fue la que pagó ese incidente ya que la forma en la que querían eliminar a donald morten terminó dándole a su hijo o familia en algunas versiones y qué demonios descubrió donald morten en esto ya podríamos darnos una idea pero como mínimo armas nucleares y otras cuantas cosas horribles más seguramente pero a estos idiotas del gobierno se le salió el tiro por la culata y donald morten hubiera sido silenciado de no ser porque los del gobierno son bastante incompetentes lo que tienen de amenazantes lo tienen de verdaderos pendejos obviamente esto hizo que el general desertara del ejército regular y en unos cuantos años formó a su propio ejército el ejército rebelde el cual tuvo el poder de literalmente doblegar al mundo en su primer golpe de estado ahora que también utilizó armas muy destructivas aunque ésta no está en el primer canon realmente es muy posible que el cabracán haya sido la primera arma que este hombre haya creado la primera arma de destrucción masiva claro está y aunque en efecto sólo hayan sido seis países hubo otros que fueron aliados a él y créenos cuando te decimos que literalmente todos los ejércitos que intentaron detener el ejército rebelde cayeron claro el ejército regular era una alianza pero prácticamente trabajaban todos por su lado eso claro cambio hasta que llegó el ejército rebelde entonces ahí tuvieron que hacer alianza quieran o no y así es como la gran alianza del ejército regular y empezó a enfrentar al ejército rebelde pero para cazar a este general en específico mandaron a dos soldados marco rossi y tarma robbie quienes ya habían demostrado sus habilidades siendo que tarma salvó al presidente de un atentado y marco rossi ayudó en la creación del tanque que le da el nombre al videojuego el metal estuco y en esta misión literalmente nuestros héroes tienen que pasar desde indonesia nueva inglaterra los alpes suizos sagistán una combinación entre francia y españa y la base donde está donald morden australia que por cierto una de las misiones que también tienen ellos es recuperar el prototipo del tanque metal slug para que donald morden no pueda copiarlo aunque para la desgracia de los regulares los rebeldes ya habían logrado copiar perfectamente bien al metal slug o al menos recrearlo lo suficiente en todos los tanques y todas las armas que ellos usan y es así como en este planeta tierra se libra una de las más grandes batallas entre dos ejércitos del ejército regular y el ejército rebelde aunque la pelea decisiva estaba en australia entre el comandante del ejército regular marco rossi y el general del ejército rebelde donald morden una batalla muy dura para marco rossi después de todo donald morden estaba en su base subido en un helicóptero con muchísimas armas y con todo a su favor y aún así marco rossi logró salir vencedor claro casi por los pelos pero lo logró aunque también es aquí cuando se entera de las horribles cosas que su propio gobierno y todos los demás gobiernos ocultaban eso explicaría por qué marco rossi dejó escapar a donald morden de alguna manera una decisión que probablemente le pese hoy en día aunque también a veces funcionó para algo un tiempo después donald morden a un herido y tambaleando recibe un mensaje muy importante en un avión de papel el general al abrir este avión de papel simplemente dirige su mirada al cielo y aquí es donde se nos puede dar a entender que donald morden y así es como acaba el primer videojuego de metal es loco debo admitir que la historia de metal es loco me parece muy buena a pesar de que tiene sus ciertos fallos y alguno que otro huequillo pero bueno son cosas minúsculas en comparación a todo lo bueno así que sí sí es una muy buena historia joder esto sí es cine solo no le digan nada al crack que la gente sobrevive en este mundo bueno vamos entonces ahora a los datos y curiosidades bueno metal is look posee dos créditos finales o dos finales como tú quieras llamarles ahora lo que tienen en común estos es el principio los dos empiezan con un soldado aventando un avión de papel ahora que la diferencia es que mientras en uno vemos todas las consecuencias de la guerra todo lo que se quedó atrás y todo lo que pasó en el otro vemos un posible futuro feliz o un posible que hubiera pasado si los rebeldes ganaban o simplemente un mundo sin guerra no sabríamos cómo decirle a esto porque después de todo no lo dejan muy implícito que digamos aunque el final si cambia un poco mientras que en el primero simple y comúnmente el avión se va al infinito mientras que en el final del segundo podemos ver a donald morden recibiendo el avión de papel y de alguna manera viendo al cielo como arrepintiéndose de sus pecados de alguna manera pues no realmente avión de papel le estaba avisando que los marcianos habían llegado a la tierra y si podemos decir que en según final feliz puede ser de hecho mucho más turbio de lo que parece ese plot twist tal vez no se lo esperaban verdad menos ni yo tampoco ahora presentemos a los personajes donald morden tiene 53 años en el principio de la guerra es de nacionalidad canadiense si aunque no lo crean el tipo es canadiense no es estadounidense no alemán canadiense raro verdad su apariencia está basada en tres funestos personajes saddam hussein joseph stanley y el alemán del bigote ese sí por desgracia no lo podemos mencionar sus hobbies favoritos son cazar y construir cabañas de madera ok lo de cazar realmente te lo esperas de una persona como él pero construir cabañas de madera mira que para alguien muy experto en destruirlo todo que uno de sus hobbies sea construir casas es un poco extraño ahora presentemos a su mano derecha a len o'neill que por cierto se me olvidó mencionar en el lore disculpen a len o'neill tiene 40 años es de nacionalidad estadounidense su frase favorita es y sus pasatiempos favoritos son dispararle a todo lo que sea regular explotar cosas y mandarte a chingar a tu madre a palabras o si la finura hecha hombre a pesar de esos pasatiempos bastante cuestionables no es un mal tipo realmente que a la hora de entrenar soldados es bastante severo también puede tenderles la mano cuando hace falta y a diferencia de goku él es un padre bastante ejemplar de hecho tan es así que realmente su inmortalidad vino de eso así es este hombre se volvió inmortal por amor a su familia para que aprenda saitama si vean ahí a allen o'neill como todo un animal amando a su familia y volviéndose inmortal por ello no como el señorito hay es que sólo somos conocidos hay ese saitama como dicen por algunos le das oro al que nos lo quiere bueno ahora vamos con los héroes marcus dennis rossi o mejor conocido como marco tiene 23 años en el inicio de la guerra es oriundo de ohio eeuu la verga con razón salió bastante buen soldado viene del estado más cursiado de eeuu sus hobbies son la programación en computación y calcular el tiempo en que esos programas tardan en correr pongo que él si es el que corre doom en su cerebro después de todo otro de sus pasatiempos es perder su tren porque bueno ese cuerpo no se hizo de la nada marco rossi está según basado en john rambo si está basado no es una copia exacta de john rambo tal cual porque de hecho ni siquiera coinciden en los estados en lo que sí coinciden sería en el uso de la bandana y de las ametralladoras pesadas aunque su más obvia referencia es que él está basado en bill reiser uno de los protagonistas del primer contra bien ahora vamos con el siguiente héroe darman robin tercero al igual que marco tiene 23 años nacido en hokkaido japón a ver me quieres hacer creer que este hombre es japonés puede que sea japonés estadounidense eso te lo creo más fácil pero bueno es ficción su hobby es a su vez una de sus habilidades especiales en el metal slug al parecer personalizar y tunear su moto le da como resultado poder navegar usar y dirigir cualquier clase de nave y cuando hablamos de dirigir cualquier vehículo no lo decimos en broma literalmente este tipo puede volar un avión puede usar un tanque puede usar lo que sea él al parecer está mucho más basado en el personaje de contra lansbins claro con un poco más de diferencias una curiosidad arma después de este evento quería renunciar al ejército para dedicarse a las motos pero ya que siempre el ejército rebelde regresaba y regresaba es no le dejaron realizar su sueño y él tuvo que seguir en el ejército la relación de amistad entre marco y tarma es como la de el serio y el loco y mientras que marco prácticamente no se toma nada en broma tarma puede hacer lo contrario siempre puede tomar el lado chistoso de todo si en la amistad siempre tiene que haber algo así por el estilo que agradable sujeto sabías que todas las armas hechas por el ejército rebelde están hechas de pura chatarra así es el ejército rebelde hace sus armas y su munición simplemente con pura chatarra serán los malos y todo lo que tú quieras pero vaya les interesa conservar el planeta se compra colchones tambores anil unil es el primer superhumano de este videojuego ya que es la primera persona que obtiene un poder por su propio mérito la inmortalidad aunque más adelante esto de los superhumanos se extenderá mucho más en este universo y es que este videojuego tiene dos foreshadowings de los otros videojuegos uno es muy leve pero se puede ver un platillo volador en la misión 3 siendo referencia a la gente de marte que ya venía pronto en el videojuego metales look 2 y x mientras el otro foreshadowing es algo mucho más a lo boda bueno no quiero apoyar los pero les puedo dejar una pista de qué se trata y su madre llamen a dios sabías que la versión de playstation 1 y sega saturn posee en unos minijuegos si mientras la versión arcade venía bastante sencilla estas otras dos versiones traían minijuegos estos minijuegos son protagonizados por los prisioneros de guerra y tenemos que defendernos de maneras muy interesantes es una lástima que estos minijuegos ya no siguieron más que sólo en el metales look x y de ahí para adelante ya no hubo más que desgracia qué puedo decir de metales look la amo la adoro me encanta esa saga y por ella es que también me interesa mucho el rol de los videojuegos y es gracias a esta saga que al menos en las maquinitas tenía algo que jugar gracias a esta saga que también compraba muchas veces copias para poder jugarlo a gusto sin problemas porque luego se me rayaban los discos en el playstation 1 en fin es una saga que me encanta y es 10 de 10 y 4 así que ahora les hago una pequeña pregunta si ustedes estuvieran en este mundo en qué lado se pasarían rebelde o regular soy el toni xd y les deseo un muy buen día yo no la pienso yo sé a qué lado me voy a pasar después de todo ahí está ese personaje así que hay orden qué bendición qué bendición